Roda a pie con tabla en los centros. Procedimiento para trazar el patrón. Paso 1. Traz el patrón del sobre de la cama. Paso 2. Para trazar la línea de los puntos del 3 al 5 y del 4 al 6, salga el alto del roda a pie. Paso 3. Para trazar la línea de los puntos del 2 al 9 y del 4 al 8, baje el alto del roda a pie. Paso 4. Para trazar la línea de los puntos del 3 al 10 y del 5 al 10, salga 15 minutos. Paso 5. Para trazar la línea de los puntos del 2 al 11 y del 9 al 11, salga 15 centímetros para la tabla. Aplique la simbología. Numere las piezas. Transformación del patrón. Paso 1. Separe las piezas laterales. Además, es importante que tome en cuenta los siguientes pasos para finalizar la transformación del patrón elaborado. Paso 1. Doble la pieza B en la línea 10. Paso 2. Transfiera el trazo con rondana. Paso 3. Doble la pieza C en la línea 11. Paso 4. Transfiera el trazo con rondana. Paso 5. La pieza B se debe cortar dos veces en la tela y la pieza C solo una vez. Paso 11. Limith. Paso 3. Dos veces. Paso 1. cuta de la guía. Paso 4. Atléu. Paso 3. Dos veces. Paso 5. Paso 5.